Buenas noches a todos Buenas noches Bienvenidos a lo de porque quiero Va a estar por aquí así que tienen todo este muro para recostarse también No porque yo entiendo que las cintas nos gustan mucho por el muro que hay atrás Por aquí hay más muro Bueno como siempre antes de darnos una charla de hoy Invitarnos a lo que es alemán Bueno y teníamos de una semana que habíamos abandonado los parches tradicionales Entonces los martes volvimos a Calle 9 Y los jueves, el próximo jueves toca, nos estamos intercalando entre el claustro y la pascasia Este jueves le toca el turno al claustro con fama Y es un parche que se unió a lo de hoy por este día Es la Bicicultura Entonces ellos hacen un circuito en bicicleta desde Aureles Y van a llegar al claustro Y ese día va a estar allá el invitado de Robinson Montoya que es sociólogo Y va a hablar de la ciudad en bicicleta Esa es la charla que hay el día jueves Es en el claustro, estamos tratando de que sea afuera En el frente del claustro Vamos a ver si lo logramos Pero bueno Si no pues será en el primer piso Para que las bicicletas no haya que subirlas mucho También recordarles que lo es porque quiero ir de la parte voluntaria Pasando los tarritos, carcas para ustedes Y el más grande es de la parte voluntaria De lo que quiero Y sin más bueno Ya amigo de lo doy Que ha venido con varias charlas Y hoy lo tenemos Con métodos de detección de exoplanetas Explicados con VIP Miguel Vázquez Vega Un apasionado por la enseñanza Y un aplauso para vos Buenas noches a todos A los que hay Y a los que nos están viendo Si sabemos si hay gente viendo En este momento no En este momento no hay nadie O sea no es la lluvia No es la lluvia Es que de pronto nos llama mucho la atención Es una gente que es perezosa Es gente perezosa Para los que no me conocen Es tercera vez que estoy acá Me gusta mucho que este cuento Casualmente Yo siempre Me hago conocer Siempre me dicen como ¿Cómo quieres que te llamemos? Pues además de tu nombre ¿Qué quieres que digamos de vos? ¿Que sos estudiante? ¿Que sos profesor? ¿Que sos qué? Yo siempre me he puesto En las charlas Como un apasionado de la enseñanza Y casualmente Yo no me di cuenta Cuando lo mandé esta vez Hoy es el día al profesor Hoy es el día al maestro Entonces me parece como interesante Me encanta Me encanta mucho Muchísimo enseñar Todavía no sé si lo hago muy bien Pero intento esforzarme Para hacer lo mejor posible Y me encanta también Un poquito comunicar Divulgar la ciencia Digamos De una forma simple Y que de pronto Todos la podamos entender Entonces voy a hacer un esfuerzo Por hacer entender Esta ciencia que tanto me gusta Pero en ese mismo sentido Me gusta muchísimo No solamente como exponer Y hablar yo Sino que me gusta mucho Generar una discusión Entonces si en algún momento Tienen alguna pregunta Por favor no duden En hacerla Así sientan Que la pregunta es tonta No, no, no Soy de los Si creo que hay preguntas tontas No soy de los que dicen Que no existen las preguntas tontas Si creo que hay preguntas tontas En el sentido En el que En la forma de pronto En como se preguntan O algo del estilo Pero prefiero Las preguntas tontas Que los tontos Que no pregunten Entonces pregunten Con toda tranquilidad Y intentemos hacer Como una especie De conversatorio Pues moderado Por mí Y yo contándoles Algo en particular Pero ustedes pregunten Si algo de pronto No les queda claro Lo primero que quiero aclarar Es el título De la charla Que es Método de detección De exoplanetas Explicados con Gibbs Por una razón extraña Esta es la segunda vez De esta charla Esta charla La preparé Para hace un mes En una serie De charlas de ciencia Que se dieron En Eafit En la Universidad de Eafit Y tanto en esa vez Como en esta vez He encontrado personas Que con el título Sienten que se está sugiriendo Que les voy a explicar Cómo detectar exoplanetas Con el uso de Gibbs Entonces si vinieron Bajo la premisa De que De que van a saber Cómo detectar Planetas extrasolares Con el uso de Gibbs Lo siento No es lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Simplemente es No es tan fácil De hecho Detectar exoplanetas Es algo complicado Y lo único que voy a hacer Es intentar explicar Cómo los astrónomos Lo hacen Usando Gibbs Y simplemente Lo voy a hacer Porque me di cuenta Que Que en Google Uno En Google Imágenes Uno puede poner cualquier cosa Seguido de la palabra GIF Y salen GIFs De todo eso Entonces uno puede buscar Un montón de GIFs En Google Que ayudan mucho A explicar la forma Como Pues que Que es una ilustración Bonita para explicar cosas Me parece Una forma interesante De comunicar la ciencia Entonces eso es como Lo que Lo que pienso hacer Otra cosa Que tampoco estoy muy seguro Pero que tampoco me interesa Es si el plural de GIF Es GIFs Yo tengo entendido Que en internet Pues hay toda una pelea Sobre cómo se debe decir GIF Y sobre cuál es el plural De GIF A mí no importa Yo le voy a decir GIF Y el plural de GIF Es GIFs Y es algo como Como lo que no me voy a meter ¿Cómo les Acabo de decir? Uno puede poner GIF en Google Imágenes Y uno encuentra Un montón de cosas Cuando uno pone Por ejemplo Exoplanetas GIFs Sale esta Esta representación Muy interesante De un estudiante Doctorado De la Universidad De Washington En la que muestra Un montón de Exoplanetas Y por exoplanetas Yo ahora en la mente Me voy a referir A planetas Que se han encontrado Por fuera Del sistema solar A eso se le llama Exoplanetas Porque Los hemos encontrado Y hemos encontrado Alrededor ya De 4.000 Casi 4.000 La última vez Que chequeé Creo que Antier Había como 3.725 Planetas Por fuera Del sistema solar Que ya se habían confirmado Y eso es una representación Bacana De cómo se ven Algunos de esos sistemas Planetarios Orbitando a sus estrellas Tal vez No, tal vez no Con seguridad Un poquito más adelante En la charla Van a notar Por qué Las órbitas De los planetas Alrededor de sus estrellas Son algo parecido A lo que se muestra acá Y les voy a explicar Entonces Cómo O cuáles son Los métodos Más usados Para detectar Estos planetas Pregunta Excelente pregunta Las dos Soles Como el sol De nuestro sistema solar Planetas Que orbitan A estrellas Más pequeñas Que el sol O estrellas Más grandes Que el sol Se encuentra De todo En particular Se detectan Mucho más fácil Planetas Que orbitan Estrellas Un poquito Más pequeñas Que el sol Pero en general Se ha encontrado Un poquito De todo Y les voy a explicar Por qué Una de las primeras Cosas que quiero decirles Lo que les quiero contar Es que Todas las representaciones De planetas Por fuera Del sistema solar Que vemos en internet Son representaciones Artísticas En ningún Momento Los científicos Han tomado Imágenes De algo Como eso Esto es Claramente Una representación Artística Y lo digo Claramente Porque se pueden ver Acá un montón De planetas En el cielo Que Que Primero no se ven Así en la tierra Ni por ejemplo En Marte Donde por ejemplo Tenemos El Curiosity La misión Curiosity Tomando imágenes Y no hemos Enviado Nunca Ninguna Sonda Cuando digo Emos Me refiero Como a la comunidad Científica Yo obviamente No he hecho Nada de eso Todavía no 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 llego hasta allá Pero en ningún Momento Hemos tomado Tomado imágenes Desde los planetas En este sentido Ni algo lo suficientemente Cerca De hecho Les voy a mostrar Algunos planetas Que hemos detectado Y no se ven En lo absoluto Así Porque no hemos Llegado a acercarnos Ni 0.1 0.0001 Por ciento De estas distancias Lo estoy dejando bien O estoy muy atravesado Me hago mejor Soy bien El 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 Con mucha Información Con mucha Información Que Les voy a presentar Es el de la historia De la detección De exoplanetas De cuantos planetas Hemos detectado Antes de que vean Todos estos puntos Quiero que se den cuenta De esto Los puntos azules Oscuros Son planetas Del sistema solar O sea que no son Exoplanetas Sino cuantos planetas En general Hemos detectado Los puntos verdes Son los puntos Detectados por Un método Que se llama Velocidad radiática Los rojos Es por el método De tránsito Los amarillos Por el método De microlensi Y los azules Claros Por el método De detección Directa Que son los que Te voy a explicar Hoy En particular Podemos ver Acá el paso De los años Y como se están Observando Los planetas Que ya se detectaron En ese año En particular Este punto Es muy especial Este punto Es muy especial Porque la gráfica Permite ver Que ese punto Tiene Una masa Igual a una Masa terrestre Y un periodo De un periodo Orbital Alrededor de su estrella De un año Lo que quiere decir Que ese puntico De ahí Es la Tierra Ese puntico De ahí Es la Tierra Entonces Los otros puntos Azules Oscuros Que son los puntos Del sistema solar Son puntos Que pertenecen Al sistema solar Como la Tierra Por ejemplo Este de acá Es Venus Que tiene casi Una masa solar Y que se demora Un poco menos De un año En darle la vuelta Al sol Este punto De acá Sería Mercurio Que tiene Menos de la décima Parte De una masa solar Y se demora Mucho menos En darle la vuelta En darle la vuelta Al sol Por acá En particular Podemos ver El paso de los años Como está por acá Marte Cúpiter Saturno Como a principio De 1800 Se descubrió Urano Como se descubrió Después En mediados De los 1800 Neptuno Y entonces Voy a empezar a explicar Cuáles son los que se han descubierto Por acá En 1935 Acá está Plutón Que en ese entonces Era planeta Que ya sabemos Que no lo ves Pero en ese entonces Lo ves Se pueden dar cuenta Después Como en el 2006 Que esto va a cambiar Después Empezamos a encontrar Planetas En esta región De este diagrama Planetas encontrados Por el método De velocidad radial Que lo voy a explicar ahorita Y miren como En 1996 En 1996 Se encontró El primer planeta Con ese método Y después Se empezaron a encontrar Un montón Porque después De encontrar El género Se dieron cuenta Que uno puede encontrar Muchos más Y entonces Empezaron a buscar Empezaron a apuntar Los telescopios Para encontrar Planetas en ese sentido Se pueden ver Como a partir De 2010 El número De puntos verdes Empieza a disminuir Y el número De puntos rojos Empieza a aumentar Eso quiere decir Eso quiere decir Que el método De detección De velocidad radial Que fue con el que Primero observamos Un exoplaneta No es el más eficiente Y que se pueden ver Muchos más Exoplanetas De detectar Muchos más Exoplanetas Con el método Con el método De tránsito Con el método De tránsito Que es el de los Puntos rojos Que nos Bueno No mencioné nada De los puntos amaritos Y puntos azules claros Porque son La menor cantidad De puntos que hay Pero ya También los vamos a explicar Si se pueden dar cuenta Tanto los puntos verdes Como los puntos rojos Se encuentran Se encuentran En esta región Del diagrama Esta región Del diagrama Son puntos Que tienen alrededor De 100 masas solares 1000 masas solares Y son puntos Además que se demoran Las masas terrestres Perdón Masas terrestres Gracias Acá tenemos un profesor mío De astrofísica estelar De la universidad Que me va a corregir Muchas cosas Por favor 100.000 masas solares Terrestres O sea 100 veces 1000 veces La masa de la tierra Y que se demoran Además O los puntos rojos Podemos ver Que se acumulan En la región Del diagrama En donde se demoran Una centésima parte De lo que se demora La tierra En darle la vuelta al sol Es decir Que si la tierra Se demora un año Estos planetas Se demoran Un año Sobre 100 Si un año Tiene 365 días Significa que Estos planetas Se demoran Alrededor de 3 días O alrededor de 1 a 10 días En darle la vuelta A su estrella Ahorita más tarde Les explico Por qué Encontramos tantos planetas Por ese método En esa región De este diagrama Porque es más fácil Encontrarlos En esa región Y no Por ejemplo En esa región En donde Lo que se demora En dar la vuelta A su estrella Es 100 veces Es 100 veces De lo que se demora La tierra ¿Alguna pregunta Acá un poquito Donde se ubican Los planetas Que se encuentran Por esa técnica Que llamamos Microlensing O lentes gravitacionales Y los puntos De detección directa Miren que los puntos De microlensis Son pocos Y se encuentran Alrededor de este Lugar del diagrama Y los de detección directa Son muy interesantes Porque se encuentran En esta esquina Del diagrama Esta esquina Del diagrama Es la esquina En donde Están los planetas Más masivos Y además Que se demora Mucho más En contar La vuelta A su estrella Y ya vamos A entender Por qué ¿Listo? ¿Alguna pregunta Está ahí? Mucha información A ver Porque Sobre ciertas Regiones Se combina Pues Los azules Están como Los azules Están preparados Y Y por acá Los verdes No llegan A veces Para el verde Los azules Ya voy a explicar Por qué Y los amarillos Si se pueden ver Pues Para los mismos Métodos Pero ¿Por qué Se Por qué Se Escoge Pero Este método Escoge Resulta Que los métodos De detección Directa Y de microlensi O de Lentes gravitacionales No es algo Que se Escoja Por ahí Y ya voy a explicar Porque Cuando van Estificados Los métodos De detección De pronto Va a quedar Un poco Más claro Si de pronto No queda claro Volvería A hacer la pregunta Para determinar Dejarlo claro ¿Vis? Empecemos Entonces Con 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 el método De detección Directa ¿Cómo? ¿Qué es observar Un exoplaneta De forma directa? Digamos Es que en ciencia El método Directo De observación Es como Con el ojo En astronomía Pues con el ojo Podemos ver Algunas Algunas Miles de estrellas En el cielo Pero nunca Con el ojo Vamos a poder ver Exoplanetas Si podemos ver planetas Como ver a Marte A Júpiter Incluso de pronto A Saturno O a veces A Venus Y a Mercurio Pero exoplanetas Nunca lo vamos a ver Con el ojo Directamente En astronomía El método De detección Directa Significa A través Del telescopio Sin 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 Medir nada Ajeno A literalmente La imagen Del planeta Y se ven Cosas De este estilo Olviden Estas manchitas Son parte Como de De la luz 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 Directa Es literalmente Apuntar A una estrella Tapar la estrella Tapar la estrella De tal manera Que la luz Que observemos No sea la de la estrella Sino de Lo que la puede rodear Los planetas También emiten Luz propia Simplemente Que emiten Mucha menos Que la luz Que emite una estrella Nuestro planeta Tierra Emite luz Nosotros Perdón Ambas 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 Entonces resulta que Nosotros incluso También reflejamos Luz propia Por tener cierta Temperatura Simplemente Que la luz Que reflejamos Es luz Que no detecta Nuestros ojos Se llama luz Infrarroja Y por eso Por eso Los científicos Han inventado Los detectores De luz infrarroja En los que se puede Ver en la oscuridad Entonces tiene que Tener cierta temperatura Resulta que entonces Esta luz puede ser La combinación De la luz propia Que emite El planeta Tanto como La del reflejo Que emite la estrella ¿Qué es lo que pasa? Que si no tapáramos La luz de la estrella Sería tanta La intensidad De la estrella Que veríamos Que no alcanzaríamos A diferenciar De la luz Que está emitiendo Que está emitiendo Los planetas Entonces Tapamos La luz de la estrella Pero quiero que noten Algo muy interesante Esta de acá Es la escala De distancia Que se presenta En la imagen Y es una escala De 20 unidades astronómicas Una unidad astronómica En astronomía Es la distancia Que hay Entre la Tierra Y el Sol La distancia Que hay entre la Tierra Y el Sol Son 150 millones De kilómetros 150 millones De kilómetros Son más o menos 8 minutos De la luz Viajando desde el Sol Hasta la Tierra La luz Es tan rápida Que le podría dar La vuelta a la Tierra Siete veces y media En un segundo Y sin embargo Desde el Sol Se demora 8 minutos En llegar a la Tierra Esos son 20 unidades astronómicas O sea que Más o menos De acá De acá hasta acá De acá A este planeta De acá Hay 8 por 20 160 minutos De la luz Viajando de la estrella A ese planeta Es decir Estos son planetas Que se demoran Muchísimo tiempo En dar la vuelta A su estrella Porque están demasiado Lejos de ella El tiempo que tardan Es de alguna forma Proporcional A la distancia Que están de la estrella Esta es una imagen No estoy seguro De cuántas imágenes De esto debe ser Como una imagen Por mes Una imagen por mes Si parece Como una, dos, tres Imágenes por mes Para generar Para generar La animación completa Por eso es que Es muy difícil Ver Exoplanetas Por el método De detección directa Porque Primero No todos No todos Los planetas Que vemos En el cielo Orbitan Alrededor de la estrella En el plano del cielo Muchos podrían Orbitar Es decir Si esta es la estrella Esa es la estrella Y mi cabeza Es la tierra Muchos planetas Podrían orbitar así En vez de orbitar así Pueden orbitar así Y entonces No podríamos ver Cómo se mueven En círculo O bueno En elipse Alrededor de su estrella Entonces es muy difícil De detectar Y es muy incómodo Y hay métodos Más eficientes Entonces este Digamos que Aún siendo un método Muy interesante Porque nos permite Ver directamente El planeta No se detectan Muchas planetas Con este método Sí, sí se puede saber La masa Sí puede saber La masa Por las leyes de Kep Porque se puede saber La distancia A la que están Y el tiempo Que se muera En dar la vuelta A su estrella Con esos dos Con esos dos Con esos dos datos Con esos dos datos Las leyes de Kep Se puede conocer La masa De la estrella A ver Pues es un sistema De dos masas Pero se puede Se acion Y dice el resto De los planetas Pero creo que Solamente Pues porque Uno asume Que Encontrar la fracción Entre los dos No La fracción Entre los dos Pero La estrella Se le puede determinar La masa Se le puede determinar La masa Por otro método O sea Solo con esa información No Es como lo que Estaba pensando Solo con esa información No Sino que a la estrella También se le puede determinar La masa Por otro método Y al determinar La masa De la estrella Y la fracción De la masa De la estrella Se puede determinar También ¿Cómo? La segunda ley De Keple También Pero eso Es que la segunda ley De Nieto No es lo mismo Que la tercera ley De Keple Si Pero conocer la distancia Si La fuerza entre ellas Es la gravitacional Si Y poder encontrar La fracción De más Me queda la duda Me queda la duda Pero si se puede igual Que el gráfico anterior Que tenía la masa Pero lo que De que se puede De que se puede Sin duda se puede Lo que no estoy seguro Es que solamente Con esos dotados Se puede No sé No estoy muy seguro De eso Pero Pero entonces Si Se demorarían mucho En dar la vuelta Son difíciles De detectar No es muy eficiente A los científicos No les gusta mucho Los otros métodos Son un poquito Más interesantes O de pronto No tan interesantes Porque no es una Detección directa Pero más eficientes En cuanto a que Se puede saber Mucho más de ellos ¿Alguien de autora Puede ver Con este método No va a jugar? Depende Depende De como se está moviendo Con respecto Exacto Si Si Pero no podía La tierra Exactamente ¿Ese fue el primero Con el que detectaron? No 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 Ese no fue el primero Con el que detectaron Pero digamos que es El primero que quise explicar Porque es el menos interesante Bueno Y toda esa máquina De planetas En zona habitable No es con este Si También Es que Es que La 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 Obitiva La zona de habitabilidad De los planetas Alrededor de su estrella No depende Del método Con el que se detectan No Lo primero es que Como dices Que en este momento Se detectan Están muy lejos Están muy lejos Están muy fríos Ah bueno Si Creo que se puede concluir Que estos planetas No están en la zona De habitabilidad De su estrella Si Eso si es verdad Entonces el siguiente El siguiente método Que voy a explicar Con el que se pueden detectar Exoplanetas Es el método Es el método De lentes gravitacionales Lo cual suena un poquito A mi me suena muy interesante Es un método Poco interesante Porque es poco eficiente Y ya les voy a explicar Por qué Pero es un método Que Cuya teoría que hay detrás De él Es bastante interesante Porque uno te dice Como lentes Que son lentes Entonces uno piensa Digamos como en lentes Y en algo como de este estilo Digamos que en física O en óptica Se define una lente Como un sistema óptico Que cambia la dirección De la luz Y hace que lo que veamos Sea una imagen Del objeto Y no el objeto Como tal Bueno nosotros siempre Lo que vemos Es una imagen del objeto Nosotros nunca hablamos Del objeto como tal Por eso digo que La método de detección directa No es directa Pero lo que estamos viendo Es algo como Como que viene La luz directa Hacia nosotros Una lente Es un sistema óptico Que cambia La dirección La dirección En la que viene La luz Desde algún objeto Entonces lo que puede pasar Por ejemplo Es que Se vea Se vea El objeto deformado Se vea El objeto deformado O se vea Un aumento del objeto De hecho Es un telescopio Un telescopio Lo que hace Es que Tiene un sistema De lentes O de espejos Que cambia La dirección En la que viene La luz Para que lo podamos Ver un poquito Más grande Y podamos detectar Cosas del estilo Entonces una lente En óptica Es eso Resulta que después Con la teoría De la relatividad General de Einstein De 1915 Se puede predecir Algo así Como lentes gravitacionales Es decir El uso De la gravedad Para desviar La luz que viene Desde algún objeto Y deformar La forma En como se ve Entonces más o menos Consiste en esto Que está acá Si yo hablo Ya se escucha Digamos que lo que Estamos haciendo Es observando Este objeto Esta estrella Por decir algo Y resulta que Mientras que Observamos esta estrella Estamos midiendo La intensidad De luz Que llega Al telescopio En función Del tiempo Estamos recolectando La luz que viene De la estrella Estamos recolectándola Recolectándola Todo el tiempo Y por alguna razón Extraña Se nos Mete un objeto En la línea De visión Que hay Entre la estrella Que estamos observando Y nuestro telescopio Si ese objeto Es lo suficientemente Masivo Otra estrella Un agujero negro No sé Otra galaxia La luz Que pasa Alrededor De ese otro objeto Es Desviado El espacio Tiempo Se curva Y al espacio Curvarse La luz Sigue El camino Del espacio Curvado Entonces Lo que pasa Es que Veríamos No solamente La luz Que viene De la estrella Sino la luz Que va hacia allá Y que es curvada Debido a ese objeto Y la luz Que viene Es acá Y que es curvada Debido a ese objeto Es decir Lo que notamos Perdón Es un aumento En la intensidad Del brillo De la estrella Que estamos observando Entonces Digamos que eso Nos jode Las mediciones Que estamos haciendo Eso nos puede molestar Las mediciones Que estamos haciendo Y lo que deberíamos Es evitar Que ese tipo De cosas pasen Pero a veces Cuando ese tipo De cosas pasan Esto es Otra animación En la que se muestra Digamos de una forma Más Matemática Lo que se está observando Recuerden que Lo que estamos Observando Es este Este objeto Vérmulo Y este punto rojo Es el punto masivo Como la otra estrella Como la galaxia Como O como el agujero negro Que se atravesó En nuestro camino Entonces Nosotros estamos Observando esto Y Vemos un aumento En la En la intensidad De brillo Que estamos registrando Pero resulta Que si estamos Observando esto Esto es lo que Estamos observando El que estamos Observando Se está moviendo En el cielo Bueno Los cuerpos En el cielo Se mueven Sino que nosotros No notamos Ese movimiento Porque el movimiento Es muy Lento Con respecto a nosotros Y con respecto a nuestra Escala de tiempo Pero en general Se mueve Entonces Al nosotros Observar este objeto Y por alguna razón Se atraviesa En nuestra línea de observación Una estrella Que además Tiene un planeta Es decir Ya no es que se atraviesa Una estrella Que no tiene nada Sino una estrella Que tiene un planeta Lo suficientemente masivo Para generar también Una deformación En la intensidad De brillo Que estamos registrando Nosotros ahí podemos decir Ah juepucha Esa estrella Que se nos atravesó No solamente Se nos atravesó Y aumentó El brillo Que estábamos registrando Sino que además Debe tener algo Orbitándola Porque La forma En como se distorsionó El brillo Que estábamos registrando Nos hace pensar Que algo La estaba orbitando Y entonces Este es digamos El método De lentes gravitacionales Para detectar Esos planetas No es interesante Porque no se puede Volver a hacer La medición En ciencia Las mediciones Interesantes Son las que se pueden Replicar Son las que se pueden Volver a hacer Cuantas veces Quieramos Para volver a obtener El dato Y poder confirmar Lo que estamos viendo Esta medición No se puede Volver a hacer Porque es una Es una cuestión De De un suceso Que no se repite Que es un suceso No es algo Que está orbitando A otra cosa Sino que es algo Que se nos atravesó En ese momento Y decimos Ah bueno Ahí hay algo Uno puede de pronto Confirmar por otro método Ay Ahí pasó algo Miremos directamente A ver si somos Capacitos Para observar A ver si algo pasó Pero en general No se puede replicar Y por eso Por más interesante La teoría que hay allá detrás No es interesante En cuanto a que No se pueden Determinar muchos Canetas de esa forma O no se puede Replicar ¿Vos tenías una pregunta? Si Mi pregunta es Realmente Quiero entender El tema De la gravedad Porque la luz Y en el Que me mostraste Que se veía Brightness Que es como La intensidad De la luz Y lo Lo que uno Pensaría Si dices Que la teoría De la relatividad Es que Lo que Es que se Disminuiría La intensidad De la luz O el bajo De eso Que es Entre Cubo Y Que de hecho Es otro De los métodos Con el cual Se detectan Exoplanetas Es midiendo Esa caída De Entonces No se decía Si el sensor Que está Midiendo En esa curva Que está midiendo Brightness Contra Tierra Pues ¿Por qué? ¿Por qué no se Limpie la luz? Entiendo que se está Se está conectando La luz Cuando va Más malo Pues El movimiento De lo que Se está moviendo Creo que Te entiendo Es mi pregunta Esto puede pasar Por varias razones Una El objeto Que se nos atravesó No se nos atravesó Justo En la línea De visión Sino que se nos atravesó Un poquito más abajito O un poquito más arriba De tal forma Que no tapa La luz Esa media De la acera Pero es lo suficientemente Masivo Para curvar La luz Que pasa Arede de ella Esa es una opción La segunda opción Si pasa por la línea Pero es lo suficientemente Masivo Como para que El hecho de que Curva la luz Hace que El brillo que llegue Sea más grande Que el octavo Esa es la cosa A pequeña escala No se logra Es decir La luz es culpada Por objetos Muy masivos Muy muy masivos Te voy a dar un ejemplo El sol El sol Tiene Un millón de veces Más masa Que la tierra El sol Tiene El 99.9% La masa Del sistema solar El resto El resto 0.1% Es de júpiter Saturno Neptuno Uranus La tierra El 99.9% De la masa Del sistema solar Es del sol Una de las formas En las que De las que Se comprobó La teoría De la relatividad General de Einstein Fue mirando Fue mirando El sol En un eclipse Solar Cuando La luna Se atraviesa Entre el sol Y la tierra La luz del sol No se ve Bueno no se Como se es No se ve mucho Y se alcanza No se si vieron Los videos Del eclipse total Del año pasado Desde Estados Unidos Se alcanza A evidenciar Estrellas Alrededor del sol En pleno día Porque la luz del sol Está siendo tapada Una de las formas En las que se evidenció La teoría De la referencia General Fue mirando Una estrella Que ya posición Era muy conocida Y entonces En ese eclipse En ese eclipse Solar La posición De esa estrella Se veía Un Como Uno o dos Segundos De arco Corrida Con respecto A la posición Que debía tener Un segundo de arco Es una milésima De grado O sea Parte del círculo En 360 grados ¿Cuán un gradito? ¿Cuán una milésima De ese gradito? Eso es más o menos Un segundo de arco Es decir que Esa estrella Que se veía Una estrella Que se veía En ese punto Se corría Un segundo de arco Debido A la masa Del sol Que es un millón De veces La masa de la tierra Entonces No sé por qué Estoy entiendo eso ¿Por qué? Pero ¿Qué fue lo que Preguntaste a lo último? Ah Porque no se puede Hacer El experimento A pequeña escala Porque a pequeña escala No se observa A pequeña escala Es demasiado difícil Medir Tanto que el sol Que incluso con el sol Es difícil medir Y el sol Es un objeto Que decimos Que es muy masivo Sino que es que hay objetos Miles y billones De veces Más masivos Que el sol Por ejemplo Una galaxia O una mujer reina Me agente Si Hay unas parénticas Hay como Unas cositas De astronomía Que uno la logra Como una Y se mueve Con unas aspas Como de propulsión Si Como demostrando Que la luz Es una partícula Y que es que puede Mujar una nave espacial O uno que Pero eso Eso es distinto Al hecho De que puede ser Curbada Por la deformación Del espacio Es distinto El hecho De que la luz Tenga Momentum Se dice Que tiene momento Entonces puede Puede realizar La fuerza Sobre un objeto Al hecho De que se pueda Curbar Por el hecho De que haya Un objeto masivo Digamos Que yo creo Que lo que voy a decir Hace parte más De lo que se llama La teoría De la relatividad especial Pero que en minerales Se vea la relatividad Pero no se debería Diferenciar tanto ¿Vos tenías una pregunta? Bien Repito Estos métodos No son los más interesantes Los más interesantes Son los que vamos a decir En ese momento Los que voy a decir yo En ese momento Este método En particular Es realmente interesante Porque fue El primer método Fue el método Con el que se detectó El primer exoplaneta En 1995 Espero no equivocarme ¿El anterior ¿No es muy eficiente? No, repito No es muy eficiente Porque es Un suceso ¿Cómo se dice? Eventual Es por ahí Es un suceso por ahí No es algo Que se pueda Volver a hacer No es periódico Como no es periódico No es bueno En la cintada Se usan las palabras periódicas Para poder repetir El experimento Cuando le decimos Acá no ¿Ves? El método La velocidad radial Consiste En un En un fenómeno Muy interesante Y es algo más o menos así Es el equipo A mí me encanta Piensen 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 en el tren Como la estrella Y piensen En el riel Como la órbita Del planeta O como el planeta Como tal Como Es difícil Es difícil Lo que pasa Lo que está pasando En este momento Es que ¿Cuál es el planeta? El riel ¿Y cuál es la estrella? El tren ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo Que el tren es la estrella? Porque el tren Es más masivo Que el riel Y No No sé Es que es difícil De ver Este gif me gusta mucho Porque demuestra algo Que te voy a explicar Un poquito más claro Con otro gif Mejor Vamos a hacer La comparación Lo que quiero decir Con este método Es Que Tenemos Creo La errónea Concepción El hecho De que los planetas Se mueven Alrededor de la estrella Pero resulta Que la estrella También se mueve Alrededor del planeta Entre comillas Entre comillas O lo que podemos decir mejor Es que tanto el planeta Como la estrella Se mueve alrededor De un punto en común De un punto en común Que se llama Centro de masa Este punto Este punto de acá Es el centro de masa Del sistema Estrella Planeta ¿Qué hace? ¿Qué hace que el centro de masa O sea ¿Hay una masa o qué? No Centro de masa Es un punto del espacio No es una masa Sino que es un punto del espacio En el que Podríamos decir Que está el promedio De la masa De los dos cuerpos Por decirlo de alguna forma ¿Me hago entender? ¿Pero la estrella Mantiene la estrella En el lugar Porque ya está En el que el planeta Se mueve No ¿Cómo así? ¿O sea Que los planetas Del sistema De la estrella No Lo que quiero decir Es que los planetas Del sistema solar También hacen Que el sol Se mueva Sí Sí Eso es extraño Un reequilibrio De fuerzas Por ejemplo Y encontrar El centro de masa O ese equilibrio De fuerzas Tomando la gravedad ¿No? ¿No? ¿No lo digas? ¿No lo digas? ¿Logramos entregar Un rezo? No La cosa La cosa es que El planeta El planeta Egerce Perdón El sol La estrella Egerce una fuerza Sobre el planeta Que actúa En el centro De la estrella Pero el planeta También ejerce Una fuerza Sobre el centro De la estrella Sobre la estrella Que actúa En el centro De la estrella Debido a que El planeta También ejerce Una fuerza Sobre la estrella Entonces la estrella También orbita Al planeta Pero uno no dice Que orbita al planeta Sino que orbita Un punto en común ¿Pero cuál es la estrella? ¿Fuerza? ¿No a la nada? ¿A la nada? No, 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 no La fuerza no se ejerce En ese punto La fuerza se ejerce Sobre el planeta Y sobre la estrella El punto simplemente Es una representación Espacial Alrededor del cual Se mueven los dos Pero la ¿Dónde está el centro Más adentro? ¿El centro del planeta? Es que lo pensé Y iba a poner la silla Pero La silla es más difícil ¿Dónde está el centro De masa de eso? En la cabeza ¿Sí? Entonces si yo pongo El de la cabeza Exactamente no está La cabeza Está en un punto Promedio En el cual el cuerpo Se equilibra Sino que acá No podemos hablar De coger el sistema Del planeta y la estrella Para saber en dónde Se equilibra Pero ese punto Para el planeta Y la estrella Existe ¿Sí? No es el punto Sobre el cual Están actuando las fuerzas Pero es el punto Al rededor del cual Están tirando Los dos cuerpos ¿Y esto es que mantiene O sea ¿Qué mantiene la estrella El planeta? No, no, no La estrella no se mantiene En ese punto La estrella también orbita La estrella también se mueve ¿El planeta? El planeta Ah, bueno La cosa es que Acá estamos considerando Que el resto De las fuerzas Están quietas Pero en general La estrella Y el sistema Estelar Se mueve alrededor De centro de la galaxia ¿Es una diferencia O sea Que los planetes Mantienen digamos A la estrella Ya están No No Lo que mantiene La estrella En el movimiento En el alrededor De centro de la galaxia Es la galaxia misma La distribución De masa De la galaxia Si, así como El movimiento De la Tierra Alrededor del Sol La Luna se mueve Alrededor de la Tierra Si La Tierra pierde La Luna La orden de la Tierra Cambia bien Si Pero no mucho No mucho Es más Muy poco No es significativo Exacto Porque lo que hace Que el Sol Se mueve alrededor Del centro de la galaxia No tiene absolutamente Nada que ver Con las planetas ¿Por qué? Porque el Sol Es del 99.9% De la masa Del sistema solar Los planetas Son insignificativos Para el movimiento Del Sol Alrededor de la galaxia Sin embargo Son lo suficientemente Significativos Para que alrededor Del centro del sistema solar El Sol Tenga movimiento La Tierra Prácticamente No hace Que el Sol Se mueva nada Pero Júpiter Sí Entonces En ese movimiento Del planeta Alrededor de la estrella La estrella Se mueve Y resulta Que no solamente Se mueve el planeta Sino que se mueve Esto que está Esta barra Que se está viendo Acá abajo ¿Quién sabe Qué significa Esa barra Que se está viendo Allá abajo? Además de Además de los problemas ¿Cómo? ¿Quién se ha visto Desde el antiguo? ¿Quién se ha visto ¿Quién se ha visto En el capítulo En el que van a una fiesta De disfrazas? De efecto doble Eso Literalmente Sheldon Se disfraza De efecto doble No sé Los padres No se lo han visto Lo tienen que ver ¿Quién no se lo ha visto? Pero el de Luis Están latineños ¿Cómo? Es que tu barra Estaba tan muy negro No se le ha visto ¿Cómo? El efecto doble En el capítulo Nadie lo entiende Y lo intenta explicar Diciendo Que es El cambio En la frecuencia Del sonido Cuando algo se acerca O se aleja De nosotros Cuando una ambulancia Se acerca A nosotros El sonido De la ambulancia Se escucha más agudo Y cuando la ambulancia Se aleja de nosotros El sonido De la ambulancia Se escucha más grave O un carro pitán ¿Hay que verla Para saber si se está acercando O alejando? Eso No hay que verla Para saber si se está acercando O alejando Sino que se sabe Que se está acercando Porque uno sabe Que está más agudo Porque uno ya conoce El sonido Al conocer Cómo es el sonido Cuando uno se aleja Ni se acerca Uno sabe Si se está alejando O acercando Dependiendo de cómo suena Eso Es el efecto doble Acústico Del sonido Resulta que La luz También sufre Efecto doble Es decir Cuando la estrella Se está alejando De nosotros O sea en ese punto Está yendo hacia allá La frecuencia De la luz Se hace más Aguda Pero en cuanto a luz No hablamos de agudo Y grave Sino que hablamos De rojo Y azul ¿Por qué rojo y azul? Porque resulta Que la frecuencia Se va hacia el rojo Se corre Hacia el rojo Perdón La frecuencia no La longitud de onda La longitud de onda Se corre hacia el rojo La longitud de onda Digamos que Son los colores Que venidos Resulta que el color De la estrella Es más roja Cuando se aleja De nosotros Y es más azul Cuando se acerca A nosotros Entonces Como nosotros Sabemos Cómo es el sonido O la luz De la estrella Si no se moviera O se alejara De nosotros Sabemos Cuándo se está alejando Y cuándo se está acercando Y al saber Cuándo se está alejando Y cuándo se está acercando Digamos que es Una medida De qué tan rápido Se está alejando Y qué tan rápido Se está acercando Voy a intentar Explicar este caso Se está observando Este es el telescopio Se está observando El sistema Del planeta Orbitando la estrella Y la estrella También orbitando El centro de masa común Y resulta Que en realidad Lo que se está mirando Es la estrella No el planeta Porque uno lo que registra Es la intensidad De brillo de la estrella No del planeta Porque la estrella Brilla muchísimo Más que el planeta Entonces resulta Que cuando miramos esto Cuando la estrella Se está alejando De nosotros Ya en este punto En este punto de acá Se está alejando Con su máxima velocidad De nosotros Es decir Que en el tiempo Esto es un eje temporal En el tiempo Cuando se está alejando De nosotros De acá La estrella está acá Y cuando se está acercando A nosotros O sea en este punto de acá Miren que se está acercando A nosotros Digamos que tiene una velocidad Negativa Con respecto a nosotros Es decir Que en este punto Es cuando lo que estamos viendo La longitud de onda Está más corrida Hacia el rojo Miren Miren que Cuando pasa por acá Coincide cuando esto Está más hacia la derecha Más hacia el rojo Y cuando pasa por acá Coincide cuando esto Está más hacia el izquierdo O sea más hacia el sur Con un telescopio Pero no mirando directamente Sino mirando A través De una ranulita Resulta que cuando uno mira A través del telescopio No registra brillo Cuando uno mira A través de una ranulita Resulta que Cuando la luz Cuando aparece Una ranulita Muy, muy chiquita La luz Digamos Sufre Un cambio De camino Como si Una lente Pero es Es un fenómeno Que se llama Difracción Pero chiquita ¿Qué idea estamos hablando? Pues Milímetro B Milímetro E O Armstrong Depende Depende Lo que vos querás Pero en general Estamos No tan chiquita Como Armstrong Pero si Generalmente Se pone Trabalar de De un tamaño Comparable Con la longitud de onda Que se está moviendo La longitud de onda De los colores Del visible Son Son de orden De nanómetros O de cientos De nanómetros El robo corresponde Más de menos A los 600 O de cientos De nanómetros ¿Cómo digo eso? Algún ejemplito De algo De algo muy chiquito Tan tan chiquito Como eso No se me ocurre En ese momento ¿Qué? Un cabello Tiene el orden De nanómetros Un cabello Tiene el orden De micrómetros De grosor Digamos que Tan chiquito Tan chiquito Como Tan chiquito Como Una décima De grosor De cabello O el grosor De cabello Esa es la ranura Con la cual se observa Pero esto es con el telescopio Con el telescopio Y poniendo la ranura Y se puede observar Esto Esto que se llama El espectro De luz Del cuerpo ¿Y por con esas maneras Literalmente Es azul Ver Y amarillo Sí Literalmente Bueno Literalmente No ¿Por qué? Porque el telescopio Registra Bueno Digamos que sí Literalmente No me siento mal Con decir Literalmente Se vea azul Rojo Rojo Simplemente Los telescopios Ya Los telescopios Dale Un prisma Las punturas Atómicas Aquí Por eso Te lo separan Más o menos De eso Simplemente Que con los telescopios Profesionales Uno ya observa A través del telescopio Que uno registra En la cámara Y el registro Se ve en blanco Y negro Pues con una escada De grises Que te permite Identificar Cuál es Lo que tú Te dobló Pero digamos Que el de la vida Sí se ve así Azul Verde Amarillo De la lámpara rojo Y Lo interesante Es que el de la estrella Está alejando o acercando Estas líneas Negras Que son Que pueden ser Tanto del espectro De visión De la absorción De la estrella Se corre En la simulada O hacia el otro Esta es una absorción ¿Ves? En eso consiste El método De la velocidad radial Y fue el primero Con el que se detectó Un exoplaneta Es muy interesante Porque lo que estaban haciendo Era mirando una estrella Y se dieron cuenta Que la estrella Estaba moviendo Y si la estrella Estaba moviendo Dijeron Pues pucha Si se está moviendo Con respecto a nosotros De forma Periodica Uno Uno Esas personas Dijeron Algo La tiene que estar orbitando Porque conocían Muy bien El principio De que gira La verdad De un centro De más común Algo La tiene que estar orbitando Y eso Ese método Aunque no es directo Porque no se está viendo Directamente Sino que se está viendo A través Del espectro De la estrella Permite decir Ahí hay un planeta No solamente permite decir Ahí hay un planeta Sino que permite decir La masa O digamos Un límite inferior De la masa De ese planeta Ese método Te permite decir Ese planeta Como mínimo Tiene una masa Igual a la masa De Saturno O una masa Igual a la masa De Saturno O una masa Igual a 10 veces La masa De Saturno Entonces ya es algo Ya es algo Que nos está Permitiendo Que nos está Brindando información Sobre planetas En otros sistemas Solares Siguiente Y más interesante De todos los métodos Es el método ¿Cómo En el anterior método En el de las Métodas Sí ¿Cómo ¿Cómo Medían Cambio de luz? Ah no Están mirando De un momento A otro Se dieron cuenta Que estaban Llegando a luz Ah ok ¿Con un centro De la posición Sí 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 Como digo Como digo Los telescopios Profesionales La observación Profesional Ya no se hace Con el ojo Sino que se hace Con una cámara Que registra Cuentas Que registra Los botones Que van llegando El más interesante Y digo más interesante No porque tenga La ciencia Más interesante Detrás Sino porque Es con el que Más exoplanetas Se han detectado Es con el que Se han detectado Como el 60 O 70% De los No Creo que Hasta 80% De los exoplanetas Es el método De tránsitos Que en otras palabras Son eclipses ¿Cómo Es cierto tiempo? Ya Siente Termino Acá se puede Observar Un tránsito Un eclipse Solar Casi total Se llama Anular Porque Justo en ese momento La luna Y el sol Estaban a ciertas Distancias Que no hacían Que la luna Cubriera todo el sol Mientras que pasaba Por frente de él Pero Se puede observar Claramente Que se está Tapando Ahora sí A diferencia De la luna De la luz Y se está tapando Considerablemente La luz Que llega Del sol Y La masa De la luna No es lo suficientemente Grande Como para Curpar la luz Que pasa Alrededor de él Que aumente El grillo Esa no es lo suficientemente Grande Agüeros negros De productos De estrellas Galaxias enteras Acá por ejemplo Se puede observar El tránsito De Venus De 2012 Tiene tu cuenta De 2012 Que se vio desde acá Nadie lo vio Este de acá Es Venus Pasando Por frente del sol También es un eclipse Sino que Nosotros En ciencias Se le conoce Como tránsito Y es Venus Pasando al frente Del sol Y con eso Se pueden venir Un montón de cosas Primero Conociendo El tamaño Del sol Se puede hacer Una proporción Para conocer El tamaño De Venus Pero no solamente Se puede hacer eso Sino que también Se puede ver Cuanto tiempo Tarda Venus En cruzar Por esa parte Del sol Y al saber Cuanto tiempo Tarda Venus En cruzar Por esa parte Del sol Y sabiendo La distancia A la que está El sol Podemos determinar Cuál es el tiempo Que tarda Venus En darle La vuelta al sol Entonces conocer El periodo Orbital del sol Entonces se pueden Conocer Tiempo Se pueden Conocer Distancias Y junto Con distancias Y con el método De velocidad radial Que se pueden Medir masas Digamos que Se puede conocer La masa Y el volumen De la estrella Y hacer un estimado De la densidad De la estrella Y al hacer un estimado De la densidad De la estrella Uno puede decir Está hecha de Piedra O de agua Pues está hecha De metano O de distintas cosas Y ahí es donde Empiezan a jugar Los astrobiólogos Con lo de la zona De habitabilidad Y con Y con cuáles Planetas Son posibles Son posibles Son posiblemente Habitables Son posiblemente Habitables Resulta que Ah bueno Acá tengo Otro ejemplo El tránsito De Mercurio De hace dos años Mercurio es un planeta Muy difícil de ver Muy poca gente Lo ha visto Pero se puede ver A otro desnudo Es complicado Y este tránsito También fue muy interesante Ese también se vio Desde Medellín Pero ese sí se tenía Ese no se puede ver Ese tiene que ver Es con telescopios Ese tiene que ver Es con telescopios Es algo difícil Pero es realmente interesante Entonces Se puede saber Cosas de ellos Más o menos Cómo funciona Porque como dijimos No podemos ver Los planetas directamente Sino que vemos La intensidad de brillo Que llega a nosotros Lo que está pasando Es más o menos esto Es más o menos esto Estamos observando Una estrella muy lejos Y lo que estamos haciendo Es midiendo El brillo De la estrella En función del tiempo Y resulta que Si al estar mirando La estrella Por un rato Un rato Un rato El brillo cae Uno dice Algo tuvo que haber pasado Delante de ella Generalmente ese algo Es un planeta Resulta que No es de todo fácil Porque la caída En el brillo La caída En el brillo De la estrella Cuando pasa un planeta Es de alrededor Del 0.6% De alrededor Del 0.5 Máximo 1% Del total del brillo Entonces es muy difícil De medir Es muy difícil De tener aparatos Que nos permitan Medir eso Pero es el método Con el que más estrellas Con el que más exoplanetas Hemos observado Resulta que No solamente permite Decir que hay un exoplaneta Sino que también permite Dar cuenta De cómo se distribuye El brillo Alrededor de una estrella Miren que la caída Tiene como una especie De U La especie de U Indica que La estrella Cuando la estamos observando Se ve mucho más brillante Por la mitad Que en sus extremos Permite decir un montón De cosas Un montón de cosas Entonces lo que han hecho Los astrónomos Durante los últimos años Como vieron En el primer de todos Es observar Un montón de estrellas Con un montón de telescopios Y mirar a ver Si en algún momento Cae el brillo Cae el brillo De la estrella Y decir Ay capucha Miren Eso puede ser Un posible exoplaneta Y podemos decir De qué tamaño es Cuánto tiempo tarda En darle la vuelta A la estrella Y podemos obtener Un montón de información De hecho Un ejemplo muy particular No sé si lo escucharon El año pasado En las redes sociales Fue el de El de TRAPPIST El de Un sistema solar Que se encontraba Solamente A 40 años luz De nosotros Que Albergaba 7 7 1 1 2 3 4 5 6 7 7 exoplanetas Orbitando su estrella Lo cual Era muy interesante Porque de esos 7 3 Se encuentran En la zona Habitabilidad Y se encuentran Apenas A 40 años luz 40 años luz En unidades astrónicas Es nada Entre comillas Los científicos Los científicos sueñan Con ser Con escoger ese Como uno De los posibles Sistemas A los cuales Podríamos llegar A Migrar Colonizar Sin embargo Google Google hizo un Doodle Como siempre Muy interesante Pero Ahí hay un error En la forma En que se están detectando Porque Google Hace como si estuviera Observando Directamente Los planetas Y en realidad No está observando Directamente Los planetas Esos planetas Se observaron Por el método De velocidad De tránsito Se observaron Por el método De tránsito Entonces Se observa La estrella Se mide El brillo En función del tiempo Y esas caídas Permiten decir Hay planetas Y son distintos Unos de otros Lo cual a mí me parece Ridículamente interesante ¿Cómo? Hágale pues un Dudo a la de Hágale pues un Dudo a la de No, por eso Entonces Google En ese Dudo Simplemente Estaba celebrando El hecho De que se había Descubierto Pero digamos Que hay un error En la forma En como En como se descubrió En realidad Se descubrió Más o menos En ese sentido Yo creo que Esto es realmente Interesante Yo creo que Todo es realmente Interesante Y yo creo que No es Demasiado difícil De explicar Conceptualmente Yo no entiendo Por qué En los colegios Por ejemplo Hay Clase de matemática De geología Física Estadística Geometría Y todavía No hemos logrado Yo creo Que en muchas Partes del mundo Que haya Una asignatura De astronomía Bueno Uno dice Demasiado Demasiadas Asignaturas Como para Meterle más carga A los estudiantes O de pronto Algunos pueden Placificar Que Algunos temas De astronomía Se deberían ver El curso De física Pero yo creo Que es algo Distinto Yo creo Que la cantidad De cosas Particularmente De astronomía Que se pueden Ver desde el Colegio Y que pueden Motivar A los estudiantes De estudiar Ciencias Y estudiar Astronomía Es interesantísimo ¿Cómo? ¿Cómo? Eso ¿Esos estudiantes Que se han apelado? ¿Esos estudiantes Que se han apelado? ¿No se han apelado? ¿No se han apelado? Miren que no les mostré Absolutamente Ninguna ecuación Ninguna ecuación Yo creo Yo creo que se puede Yo creo que se puede Y digamos Que esa Ese sería Una buena meta Para los educados Y la educación En En Colombia Y en el mundo Entonces Simplemente Quería terminar Como dejando Esa reflexión Y decirles Que muchas gracias Por escucharme ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que hayan visto? ¿Así que dice? ¿Por qué? ¿Estudiar los experimentos Además de buscar los experimentos Para los experimentos Para si no Esa es la razón Yo digo que la razón Para estudiar los experimentos Es porque En algún momento Vamos a tener que ir de este Y Y digamos Que no va a ser En las próximas Dos décadas Pero va a ser rápido Va a ser rápido Entonces Para Esa es una razón principal ¿Vos busqué otra razón Darías para estudiar Ah bueno Como todo en ciencia Porque sí Porque es bonito Porque es chévere Y porque se puede Y porque eventualmente Va a servir para algo Pero yo creo que La razón principal Es para Para buscar a dónde ir Digamos O digamos Filosóficamente Para darnos cuenta Que en nuestro lugar El universo Es diminuto Y que Que puede haber Muchos otros Vida del universo ¿Qué dije? No, no Que antes de irnos Para allá La razón Es buscar Más allá De nuestro planeta Además Mirar Vida en otro universo ¿Por qué? Porque entonces Eso nos ayuda A darnos cuenta Cuáles son Los planetas Que deberíamos Estar observando Pues porque Si sabemos Cuáles de los planetas Que hemos detectado Están en la zona De habitabilidad De su estrella Sabemos que nos tenemos Que enfocar en mirarlas Para saber Si están De pronto Transmitiendo Generando alguna señal En radio Que nos permita Que nos permita decir Ahí hay forma De inteligencia Pero lo otro Lo otro es que Ya eso ha servido Un montón Porque esos mismos Métodos Para tratar De observar Esas cosas Desarrollan Todo un montón De cosas Detrás también Tecnológicas Y de métodos Que se usan En otras cosas También Eso Cuando Einstein Planteó sus teorías En ningún momento Le 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 describió Detrás de ellas La razón Por la cual Hacía La razón Era por Por conocer La naturaleza Como tal Y después Nos dimos cuenta Que con la teoría De la relatividad General de Einstein Tenemos GPS ¿Y qué seríamos Hoy en día Sin GPS? Ahora este Es un momento Para que Digamos que Aquí estaba Bajando De la luz Huevón tan grande Gracias Si tenemos Una cámara Una cámara Y tomamos Una foto A una estrella Contra la niebla Y tenemos Que no nos estamos Moviendo Con un tracción Que estamos tomando Y dejamos La cámara En varios segundos De un tracción Respondiendo Un tracción abierto Entonces debería Haber una línea Que es un punto De hecho Se ve De hecho De hecho De hecho De la velocidad Pues De hecho Se ve De hecho Se ve Pero No 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 por el hecho De que nos estemos Moviendo Con respecto A las estrellas Sino por el hecho De que la tierra Se quedan O sea Debería que la tierra Está girando Nosotros El cielo Bueno Las estrellas Con respecto A nuestro reloj Típico Están quietas En el cielo A lo largo De siglos Se mueven En el cielo Pero con respecto A un día Están quietas En el cielo Pero el cielo Se está moviendo Porque la tierra Se mueve Da una vuelta Por día Y debido a eso Si dejamos La cámara Con varios segundos De respiración Se alcanza A ver El trazo Que de la gente Con la vuelta Pero no es debido Al movimiento Relativo Sino al movimiento Bueno Para cerrar Entonces Invitarlos Este jueves Al claustro Con fama Vamos a estar Con la bici Tertulia Y el invitado Es Robinson Montoya Con la ciudad En bicicleta Y También Pues obviamente A las 7 de la noche Si alguien No le llegó Algunos de los Tarritos De las cargas De la corte Está por acá Y bueno Muchas gracias De nuevo A vos Y otro aplauso Gracias